Anteriormente en Suiza el Squad, Peacemaker era parte del escuadrón creado por Viola Davis o Amanda Weller para eliminar las pruebas de la participación del gobierno estadounidense en el proyecto Starfish, cuando Rick Flagg se niega a destruirlas, siendo la decisión correcta y la más ética. Peacemaker quiere cumplir su misión a como de lugar, así no sea del todo buena y elimina a Flagg. Poco después, Bloodspot le dispara, pero él sobrevive porque sufre una herida menor, comparada con lo que debió haber sido. La doctora le da de alta, él habla con el consejo y le dice, necesito saber si hay alguien afuera, si hay policía buscándome. Claro, porque Peacemaker estaba pagando condena en prisión cuando lo liberaron para cumplir esa misión, ahora está libre solamente así y ya. El tipo le dice que no ha visto policías ni nada, entonces él toma sus cosas, se viste y se va de ahí, pero una de las de la recepción envía un mensaje anunciando que va a salir a un tal Mr. Marn. Una vez está afuera, celebra en el taxi. Y así comienza esta historia y te resumo con spoilers, el capítulo 1, 2 y 3 de Peacemaker. Al llegar a su casa, le quiere pagar al taxista con dinero maltés, que en Estados Unidos no vale un carajo, así que el taxista se lleva su casco como forma de pago. Ya en casa, mientras escucha sus mensajes de voz, es acorralado por algunos de los que asistían a Bayola Davis en la película de Suicide Squad y entra en escena Marn, quien le dice, trabajo para Amanda Weller, solamente has cumplido 4 años de una sentencia de 30 así que te daré una salida si trabajas con nosotros. Te presento a Harcourt, ella te dará órdenes en el campo y te acompañará, John Economos, eres el de tecnología y la nueva recluta es Leota, nos vemos en la noche en un restaurante para hablar de tu misión. Nuestro antihéroe va donde su padre, le dice que estuvo en el hospital porque le hirieron y su padre le dice, eres patético, dejaste que te hirieran. El caso es que tiene ciertos daddy issues. Dato curioso, el padre de Peacemaker fue quien actuó en Terminator, sí, este tipo, el policía el que quería eliminar a John Connor. Y también fue donde su padre por su águila, su mascota que también le ayuda en las misiones y por un nuevo casco porque el otro se lo llevó el taxista. El padre tiene un arsenal allí. Luego va al restaurante donde le dan su nueva misión, un senador, debe eliminarlo. A la salida del lugar, Leota habla con él. Peacemaker dice que Marn fue un mencenario que eliminó a mucha gente y a algunos inocentes en el camino. También nos da información un poco innecesaria, creo. En el auto, el águila parece un perro sacando la cabeza por la ventana y la lengua también. Él ve a Harcourt entrando a un bar y decide entrar también. En medio de una conversación un tipo le coquetea a ella y ella simplemente le da un tatequiento. Y al verla tan violenta, a Peacemaker se le despierta el enamoramiento y le dice, oye, he estado sin contacto físico durante años y solo quiero proponerte que lo hagamos. Bueno, ustedes ya saben. Y ella se niega rotundamente. Cuando ella se va, en otra mesa ve a una chica y con ella logra saciar su falta de contacto físico. Luego vemos una escena en la que descubrimos que Leota es hija de Amanda Weller y está en el equipo infiltrada para pasar la información a su madre y porque hay un plan en marcha. Volviendo con nuestro antihéroe, la chica con la que tiró intentó eliminarlo, pero en vez de pelear con ella, salta por la ventana. Pero la tipa está como poseída y salta también rugiendo y todo. Busca a Peacemaker, él va a su auto por su casco que convenientemente tiene un ataque sónico que destruye a la mujer, o bueno, la destruye la abuela en pedazos. El estallido llama la atención de la policía que va allí. Peac llama a Harcourt diciéndole lo que sucedió y ella se alerta. Él dice que necesita que lo saquen de ahí. Ella va allí, pero antes pasa por Leota y le avisa al resto del equipo. Ella dice que Peacemaker eliminó a una butterfly. Cuando Peacemaker va por su ropa, descubre un artículo extraño y simplemente se lo lleva. Se asoma a la ventana y la policía lo ve y van a bloquear todas las salidas. Se infiltra en un apartamento y lo secuestra, mientras la chica que vivía en ese apartamento y Peacemaker parece encoquetear. La policía llega hasta el apartamento y el muy torpe salta de balcón en balcón no de forma muy suave que digamos. Lo rodean los policías pero Harcourt se deshace de ellos y logran escapar todos, incluida el águila también. Morne le pidió al de tecnología que cambiara las placas del auto de Peacemaker por otra persona pero el muy torpe puso en el nombre del dueño del auto al padre de Peacemaker. La policía va allí y descubre que Peacemaker puede haber salido de prisión. Mientras están en la base de Amorn, le dice que Peacemaker secuestró a una pareja y que son testigos y envían a Leota a sobornarlos con tal de que digan que otra persona fue a secuestrarlos. Mientras Peacemaker lloraba en su habitación porque todos lo odiaban, llega un tipo con traje, quien le ayuda a organizar la casa. Ellos parecen conocerse de antes pero Peacemaker no conoce la identidad secreta del tipo. Se van juntos a destruir electrodomésticos para celebrar que Peac salió de prisión. El tipo se hace llamar vigilante. A este personaje lo conocimos en 1941 en el cómic Actions Comics número 42. El tipo en los cómics después de un tiempo se vuelve rival de Peacemaker. A quienes secuestró Peacemaker terminan diciendo que fue el padre de este quien lo secuestró. Después de esto, la tipa que coqueteó con Peacemaker mientras lo secuestraba fue donde él y tuvo una relación de tres con el vigilante. Peacemaker toma el dispositivo que halló en la casa de la butterfly y oprime un botón y ¡pum!, se abre dejando ver que es una pequeña nave espacial. Cuando el padre de Peacemaker llega a prisión, los presos se arrodillan ante él y dicen alabado sea el dragón blanco. Nuevamente, una alusión a los cómics, un villano, a quien le gusta solo la gente blanca y detesta a la gente de otros colores y nacionalidades, un tipo que cree que su raza es la más suprema de todas y pues ha sido enemigo de Batman, sobre todo en los cómics. El equipo habla sobre homúnculos, hombres pequeños que creen viajaron en la nave espacial que encontró Peace. De camino hablan del objetivo, el senador Goff, quien es un butterfly, es un mutante en pocas palabras, creo, parece ser. No se sabe si su familia también son butterflies, si lo son, deben eliminar también a los niños. El escolta de Groff es un chaparrito que se hace llamar judo master, o como le dice Ecomos, cuando van a eliminar al senador, Peace no tiene un tiro limpio y pierde la oportunidad, pero viendo como caminan creen que todos son butterflies, como perdió la oportunidad de tiro deben esperar cierto tiempo para que vuelvan a estar a tiro, pero de la nada llega vigilante, pero no hay tiempo para hablar, ya que la familia va a cenar y cuando lo hacen descubren que todos son butterflies por la forma en la que comen y le dan la orden a Peace de eliminarlos a todos, pero el no quiere hacerlo, son niños, entonces el vigilante dice sabes que cháquese de ahí, venga para acá y elimina a la madre y los hijos, pero cuando va a eliminar al senador llega a judo master y todos pelean. El senador Saleh dice que lleven a peacemaker y a vigilante dentro de la casa. Un guardaespalda se encuentra a Harcourt, pero cuando la va a llevar, llega Leota, Harcourt dice elimínalo ya, nos vio y vio a peacemaker y ella lo duda y espera, pero Harcourt no lo hace, cuando ve la oportunidad lo elimina sin pensarlo. El senador se dispone a torturar al vigilante y le dice a judo master que se vaya por un túnel secreto y alerte de lo que sucedió, cuando el senador le quita la máscara vigilante descubrimos que es el mesero del restaurante donde se reunió por primera vez la banda, el senador quiere sacar la información a peace torturando al otro, es un poco extraño, pero bueno, como peace no siente dolor pues insiste en no decir nada, entonces el senador dice voy a quitarte algo permanente y le va a arrancar un dedo a vigilante mientras el equipo intenta entrar a la salida donde ellos están detonando una bomba. Cuando judo master intenta escapar, el de tecnología lo ve y estrella su auto contra el de él y sinceramente logra reducirlo de cierta manera. Del cuerpo del senador sale una mariposa, claro, proyecto butterfly, no podrían ser más creativos. Luego en una pantalla nos revelan que hay butterflies en todo el mundo, México está infestado, en Colombia también hay varios, hay pocos en Bolivia, pocos en Ecuador y donde sí hay muy pocos son en Venezuela y casi ninguno en Argentina. Este fue el resumen de Peacemaker capítulo 1, 2 y 3. Mi nombre es Alejandro Solanz, suscríbete al canal para ver más de esta serie en un futuro.